Los paquetes. ¿Y en qué consiste el juego de los paquetes? Pues exactamente igual que en el juego anterior. Estamos aquí que... Manu pilla... Ale. Entonces, el juego consiste en lo siguiente. En que uno se tiene que poner detrás o delante. No vale pintar ni pararse delante ni detrás. ¿Vale? Vamos a suponer que él me tiene que pillar a mí. Me tiene que pillar a mí. Si yo me pongo aquí... Si yo me pongo aquí, ella sale. Ven para acá, quítate, Lluvia. Y entonces tú tendrías que pillar a Lluvia. ¿Vale? Si yo me pongo aquí... Sale tú. Y tendrías que pillar a Lluvia. Ahora, no vale que tú me vas a pillar y yo me pongo ahí. Como pinto para acá o pinto para allá. No sabes el juego, estás perdido, te quedas. ¿Vale? Lo mismo. Me paro aquí. No sabes el juego, estás perdido. No se puede pintar ni delante ni detrás del otro. ¿De acuerdo? Pues... Pregunta. ¿Pregunta? ¿Pregunta con un paquete? No. Eh... Sí vale. Sí vale. Sí vale. Sí vale. Sí vale. Sí vale. ¿Y se la quiere? ¿Pregunta con un paquete? No se puede pintar. Tú puedes pillar al otro y el otro se puede pillar al otro. Sí, pero tú te puedes meter en el mismo sitio. ¿Para atrás? ¿Para atrás? Sí, se pone atrás. Sí, no puede. Pero como cambia el papel, si yo te pilla aquí, tú eres la que estás pillando. No, sí. Y alguien se pone delante. No, no se cuidado. No, no se cuidado. ¿Sabes lo que quiero decir? Cállate. ¿Vale? Pues venga. Manu, pilla. ¿Os habéis enterado ya? Eh, que no os mováis del círculo. Quedadlo donde estáis. Ahí, ponte. Y una cosa. El juego es para que entréis, salgáis por delante y por detrás. No para que vayáis una esquina y a jugar los dos a pillar. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? O sea, si alguien se vaya a pillar es que está perdido en el mundo. ¿Vale? ¿Preparado? Ya. Ahí, ahí. Ahora lo tienes que dejar. Tú tienes que irte, él te pilla. ¿Ha visto? Este ya está. ¿No? Para, 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 para. Te quedas, te quedas. El juego es aquí, que no es allí. Claro, no se cita, ¿no? Que no es irse a una esquina. Es que tienes que venir al centro. Tú te quedas, tú corre. Corre, que te pilla. Ahí hay tres. Ahora sí. Ahora sí. Ahí hay tres. Sobra alguien. Vamos a ver. Vamos a ver. Eh, que te pilla el de azul. No, no, para, para, ya sé quién no se enteraba. Eh, para, 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 para. Hay alguien que se ha ido ahí antes de... Y aquí sobra uno. Sal. Sal. Eh, pilla a él. Venga. ¡Venga! 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 Vale, un momento. Mirad, vamos a hacer una variante que en esta sí que no hay duda. Eh, ¿quién se quedaba? Yo. ¿Y a quién pillaba? Ahí, ven, ven para acá, ven para acá. Vosotros os quedáis. Los demás, al suelo. Pero al suelo así. Al suelo, boca abajo, mirando al centro. Al suelo, boca abajo, que no es uno encima de otro. No es uno encima de otro. No es uno encima... Así. Así. Eh, vosotros más para acá. Sí, así. Pero, profesor, así, así. ¿Eh? Así. Uno al lado del otro. Que no es ni encima y no es uno boca arriba y el otro boca abajo. Los dos boca abajo, uno al lado del otro. ¿Vale? Claro, hay gente que le da ni idea, vaya. Más pegados. Más pegados. Más pegados. Pegados hombro con hombro. Bien. Creo que para esto no hay que pensar mucho. ¿En qué consiste el juego? En que tenéis que tumbaros. O sea, ahora es tumbaros. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Exactamente. Cabe la opción de que, silencio, podéis levantaros y hay algunos a lo mejor que están cerca unos del otro y lo que prefieren es rodar al de al lado, ¿no? Pero bueno, lo digo a hacer la croqueta. Pero bueno. No sé cuál es el peor, me gustan todas. Venga. ¿Preparado? Ya. Ya. ¡Oh, Dios! ¡La cara! ¡Dírate! ¡Dírate! ¡Oh! 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 Ahí, ahí, ahí. ¡Bravo! ¡Braúl! 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 No tienes que darle espacio, hay que darle espacio. Hay que darle espacio. ¡Venga, corre! ¡Corre! 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 ¡De buena! ¡Esa ha sido buena! ¡Eso! ¡Braúl! ¡Braúl! ¡Ruah! ¡Braúl! ¡No salta ninguna parte! ¡Ruah! 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 ¡Belgalia! ¡Belgalia! ¡Llada! ¡Felio! ¡Gracias! No, 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 ahí te quedas tú, él lo ha hecho mal, él ha fintado y se ha pegado un paquete, quédate tú ahí, tú te quedas. Es que aquí la diferencia con el otro es que no puedes fintar y quedarte al lado. Eso sí, perfecto, ahí, bueno, buena. Ni se ha levantado. Ahí ha habido algo raro, bueno, vamos a parar.